El cine siempre nos ha permitido viajar, imaginar, visitar lugares a miles de kilómetros y algunos más cercanos. Además, sin levantarnos de la butaca. Nosotros en esta ocasión sí que nos hemos levantado de la butaca y estamos en Budapest. Nos creemos protagonistas de la trama que vemos en la pantalla y sentimos que esos actores son parte de nuestras vidas. Will Smith es un genio. En el caso de Will Smith, casi de forma literal. Da igual si tienes 40 o si tienes 20 años. España. Ahí no, amigo, mucho gusto. ¡Ay, shout the light on! ¡Oh! ¡Shout the light on! ¡Bird day! ¡Stay heavy! DJ Jazzy Jam. And the birthday boy, Will Smith. We like to thank you, Budapest, for sharing this man's birthday. Se coló en las teles de todos los adolescentes con el príncipe de Belé. Y de ahí extraterrestres, policías, asesinos a sueldo, padre que pena por el bienestar de su hijo o campeón de boxeo. Will Smith es uno de los actores más taquilleros y además tiene un dominio total de las redes sociales. Video que sube, video que es un éxito. Haga una prueba y pregunte a sus conocidos por él. Como en aquel anuncio de los dentistas, 9 de cada 10 le dirá que le cae muy bien. ¡Oh! 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 You know, my younger self was wildly creative. Um, he, he, there were so many things he didn't know, but there's, there's a power in not knowing. And in, in not knowing you believe in anything. Oh, 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 oh ¡Gracias!